El gobierno salvadoreño ha desplegado más de mil agentes de seguridad en la comunidad Tutunichapa de San Salvador desde las primeras horas de este sábado 24 de diciembre. El operativo tiene como objetivo la captura de presuntos pandilleros del lugar y combatir el narcotráfico de la zona. Hasta el momento, la PNC ha reportado la captura de varios sujetos que delinquían en la zona, sin especificar la cantidad. Estos serán enviados a la justicia por portación ilegal de armas de fuego, tráfico ilícito de drogas y robo. El cerco militar en la Tutunichapa es el segundo que instala el gobierno luego de dar a conocer la quinta fase del plan control territorial, llamada Extracción, cuya estrategia es cerrar sectores más peligrosos del país como medida para combatir las pandillas. De acuerdo con el presidente Nayib Bukele, el nuevo cerco se ha implementado sin remover un solo elemento del cerco de Soyapango, instaurado hace tres semanas con más de 10.000 agentes de seguridad.